¿Por cuánto tiempo ha escondido su fe? Cerca de un año. No puedo imaginar cómo se está sintiendo. Pediste estar en las trincheras, David. ¿Qué he hecho, Pastor Dave? Lo perdí todo. ¿Y si cometí un error? Aisha, demostraste un gran coraje al mantenerte firme en tu fe. Dios conoce el riesgo que tomaste. Y honrará eso. No creo que pueda hacerlo. Estamos contigo, Aisha. ¿Tú has leído sobre el apóstol Pablo? Dijo, sé lo que es vivir en la pobreza. Y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado, como a pasar mucha hambre. A tener de sobra, como a sufrir de escasez. Recuerda todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. No estás sola, Aisha. Vas a estar bien. No estás. No $1,000. No. No. No.